¿Y ha escuchado usted alguna vez sobre el síndrome de vibración fantasma? Es posible que incluso lo sufra y no lo sabe. Bueno, conozcamos más a través de esta nota. ¿Será que ha tenido la sensación de que su celular vibre? Pero en realidad no ha recibido ningún mensaje o notificación. A esto se le conoce como el síndrome de vibración fantasma. Podemos elegir cómo recibir llamadas, mensajes o notificaciones con sonido. Dejar en silencio el celular o el modo más común, vibración. Lo utilizo así porque para que las personas no escuchen cuando me mandan un mensaje o la llamada. Una decisión que se repite en otras personas. Porque así no hace mucho ruido, o sea, por mi trabajo entonces lo mantengo así. Llamadas, mensajes, notificaciones. Pero esa frecuencia puede crear la sensación de que el celular vibre cuando no es así. Sin embargo, cuando esto es muy frecuente, cuando esto ya genera alguna especie de angustia, o se convierte en algo obsesivo de cada vez que tenga alguna sensación, pues a revisar el teléfono, o algo que interrumpa incluso el sueño, ya podemos ver que hay un problema agregado a esto. Esto hace que saquemos el celular una, dos o hasta tres veces y realmente no sea nada. ¿Cada cuánto te puede vibrar el celular a ti? Un montón. Siempre cuando caen notificaciones, caen mensajes y todo eso. Según expertos, este síndrome es un indicador de una condición mental anterior. Nos puede indicar que antes la persona probablemente tenía un componente obsesivo, un problema de mal manejo de estrés, un problema de ansiedad. Recomiendan quitar el vibrador del celular, ocuparlo solamente con sonido, utilizar aquellas opciones de, digamos, tiempo fuera, en el que el celular no reciba llamadas ni mensajes. Para evitar el síndrome de la vibración fantasma, aléjese del móvil, quite el modo vibración, silencia los grupos de WhatsApp para no estar pendiente constantemente del móvil sin necesitarlo, activar el modo no molestar, usar ese modo de vez en cuando para que la vibración y los sonidos del móvil no interrumpan su descanso. Ana Quintanilla para Tele2.